Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Tla Turcoglu estaba indignada. Tla Turcoglu habló sobre Halil Ibrahim Yehan y Dogu Kangungor. Tla Turcoglu, que tuvo que irse a mitad de temporada debido a los problemas que experimentó en la serie Emanet, comenzó la serie KZLC Cacerbetti, y al principio no querían aceptar a Tla Turcoglu en esta serie. Sin embargo, cuando vieron los altibajos de la serie, y el apoyo de los fanáticos de Tla Turcoglu, parecieron abrazar a Tla Turcoglu, pero cuando la serie alcanzó su nivel de visualización normal, ahí es donde comenzaron los tambaleos. La guionista Zla Turcoglu comenzó a cortar las escenas, y el público se reveló en los comentarios, diciendo que no hicieran llorar más a esa chica, ya que siempre había momentos llenos de llanto, y drama en las escenas en las que aparecía. Pero eso no fue suficiente, tomó una escena de beso y se fue. Vayamos al tema principal, dado que la serie es una serie conservadora, ni siquiera las parejas casadas tienen escenas de besos, pero no pudimos entender lo lógico que es rodar una escena de besos con una pareja que está constantemente separada y en proceso de divorcio. Parece que Tla Turcoglu se ha vuelto a enamorar de alguien, pero créanme, no importa. Tla Turcoglu es una belleza tan trabajadora, y decidida que no olvida el mal que le hicieron, sino las personas que le hicieron el mal. Ella la mirará con envidia cuando Sla se vaya. Espero que considere la oferta de Italia, porque no es tarea de este sector hacer su trabajo correcta y honestamente en Turquía. Tla Turcoglu tiene un carácter fuerte y recto, pero no pudo ver la misma postura y comportamiento en Jalil Ibrahim Yehan, y Dogu Kangungor en los proyectos en los que participó. Aunque tenía un vínculo emocional con Jalil, no apoyó a Sila, no abandonó la serie e hizo la vista gorda ante el acoso que se le hizo. ¿Qué pasó? Al final le pasó lo mismo y tuvo que abandonar la serie. Anunció su decisión para el final ayer después de que la nueva serie que comenzó no fuera muy popular. Esto enojará a los fanáticos de Jalil, pero desafortunadamente estos son los hechos. Solo porque amemos a Jalil no significa que no digamos la verdad. Bueno, hablemos del nuevo socio al comienzo de la serie. Es decir, cuando se hizo el nuevo acuerdo, cuando se enteró de la popularidad de Sla, Dogu Kang efendi no se apartó del lado de Sla con fines publicitarios. Tomó fotografías en cada oportunidad y compartió fotos con sus fans. Cuando Sla no se acercó a él con amor, y él no pudo hacer publicidad a través de Sla, tomó una postura contra Sla. Y Sla reaccionó de forma exagerada, como si tuviera que haber una escena de beso. Créame, si Sla hiciera algo como esto. Es más, no lo negó ni lo negó. Hay una razón válida. Esto lo sabremos en el futuro. Si insiste insistentemente en esto no es porque su novia no lo quisiera, ni porque su madre estuviera enojada, ni porque su padre mirara de reojo. Veremos la verdad interna del incidente en los próximos días. Entremos en los detalles de nuestra noticia. La famosa actriz turca Sla Turcoglu llamó la atención con sus palabras criticando al dúo Halil Ibrahim Yehan y Dogu Kangungor, que últimamente están frecuentemente en la agenda. Estas críticas, que tuvieron amplia repercusión en el mundo de las revistas, también atrajeron gran atención en las redes sociales. En su última entrevista, Sla Turcoglu expresó su malestar por la cobertura mediática de nombres como Halil Ibrahim Yehan y Dogu Kangungor. En particular, afirmó que estos nombres, que crecen rápidamente en la cultura popular y llegan a grandes audiencias, tienen un impacto negativo en la sociedad con su contenido. Halil Ibrahim Yehan y Dogu Kangungor tienen muchos seguidores, especialmente en las plataformas de redes sociales. Sin embargo, su popularidad ha sido criticada por algunos grupos. Estas críticas a Sla Turcoglu han iniciado un debate en la sociedad. Por otro lado, estas palabras de Turcoglu provocaron diferentes reacciones entre los seguidores de Halil Ibrahim Yehan y Dogu Kangungor. Mientras algunas personas estaban de acuerdo con las críticas de Turcoglu, otras se oponían a estas opiniones, y argumentaban que se debía respetar la diversidad de arte y los diferentes estilos. Si bien aún no hay respuesta de Halil Ibrahim Yehan y Dogu Kangungor, parece que en el mundo de la revista se habla de estas declaraciones de Sla Turcoglu desde hace mucho tiempo. Lo que pasó fue que Sla empezó a criticar a ambos jugadores. Sla ni siquiera ha abierto la boca hasta hoy, que la hizo enojar tanto. En los próximos días se espera que se profundicen nuevos desarrollos y debates sobre este tema. La exitosa actriz turca Sla Turcoglu ha participado en muchos proyectos a lo largo de su carrera, y se ha ganado el corazón del público. Lo que Turcoglu, que trabajó con muchos de sus colegas en este proceso, dijo sobre Halil Ibrahim Yehan, especialmente conocido por la serie de televisión Emanet y con quien interpretó a su coprotagonista, fue motivo de curiosidad. Tla Turcoglu tuvo muchas experiencias durante su tiempo trabajando con Halil Ibrahim Yehan e hizo declaraciones sobre estas experiencias. En primer lugar, tuvo palabras elogiosas sobre el profesionalismo y el desempeño escénico de Yehan. Dijo que fue un gran placer para él trabajar con él, y que la energía de Yehan en el set contribuyó en gran medida al proyecto. Sin embargo, además de estas impresiones positivas, también llaman la atención las críticas de Turcoglu a Yehan. Las declaraciones de Turcoglu, especialmente sobre algunos desacuerdos y problemas de comunicación experimentados en el set, encontraron una amplia cobertura en la agenda de la revista. Turcoglu afirmó que su relación con Yehan era tensa de vez en cuando, y que esta situación se reflejaba en el ambiente del set. Sin embargo, también destacó que esas dificultades eran parte de su vida profesional y que estas experiencias lo hicieron madurar. Las declaraciones de Turcoglu sobre Halil y Brahim Yehan deberían valorarse en general en el marco del respeto, y el espíritu de cooperación que tiene hacia su colega. Aunque se han experimentado algunas dificultades, estas situaciones deberían aceptarse como inherentes al mundo del arte, y ser enfrentadas por todos los que trabajan juntos. Como resultado, la colaboración de Turcoglu con Halil y Brahim Yehan ha ocupado un lugar en su carrera como una experiencia inolvidable con aspectos tanto positivos como desafiantes. Las declaraciones de Sla Turcoglu y las relaciones con su nuevo compañero Dogukan Gungor en el set de la serie llegaron como una bomba a la agenda de la revista. La bella actriz La Turcoglu compartió a través de los medios su colaboración con Dogukan Gungor, su coprotagonista en el nuevo proyecto. Turcoglu elogió las habilidades y el profesionalismo de Gungor. El exitoso actor afirmó que la energía de Dogukan Gungor en el set contribuyó positivamente al proyecto, y que la colaboración avanzaba de manera eficiente. Otro punto importante expresado por La Turcoglu fue su armonía con Dogukan Gungor. Llaman la atención la armonía del dúo detrás de escena, su compromiso con el proyecto y su profesionalismo. Turcoglu afirmó que el ambiente establecido fue muy positivo gracias a la sinceridad y disciplina de trabajo de Gungor. Sin embargo, en el mundo de las revistas, la relación entre La Turcoglu y Dogukan Gungor es solo una relación profesional o una relación de interés? Sucede, yo tampoco lo entiendo. Sus palabras, a veces, cuando miras hacia atrás, duele no tener a nadie ahí, dejaron un signo de interrogación en la mente de la gente. Las especulaciones sobre este tema sugieren que los dos eran cercanos fuera del set. Sin embargo, ambos actores prefieren guardar silencio ante estas acusaciones, y no hacer una declaración clara sobre su relación. Se pensó que existía armonía y cooperación entre el equipo en el set de la serie, pero Slade dio el mensaje de que no existía tal situación. Parece que la sinceridad de los actores, y su compromiso con el proyecto será un factor importante en el éxito de la nueva serie. Pero sus amistades no son tan fuertes en su vida privada. Especialmente las tensiones entre ella y su socio principal Dogukan Gungor recibieron una amplia cobertura en el mundo de las revistas. Con el inicio de la serie, surgieron especulaciones de que Slade Turcoglu y Dogukan Gungor tenían una relación comercial poco sincera. Se afirmó que el dúo estaba en una atmósfera fría detrás del set y evitaba la cooperación. Las fuentes afirman que Slade Turcoglu intentó mantener su profesionalismo en el set, pero la incompatibilidad entre ella y Dogukan Gungor dificultó el rodaje de algunas escenas. Se dice que la tensión entre ambos perjudicó el proceso de producción de la serie, y los empleados del set se sintieron perturbados por esta situación. Los medios investigaron las raíces de esta tensión e hicieron algunas afirmaciones. Uno de ellos fue el reflejo de los desacuerdos personales que el dúo tuvo en su vida privada en el set. Otra afirmación fue que las diferencias profesionales, y la incompatibilidad entre estilos de trabajo causaban esta tensión. Aunque Dogukan Gungor no ha hecho ninguna declaración oficial sobre el tema, se afirma que la serie continúa con éxito y estos problemas no afectan la producción. Como resultado, estas tensiones vividas en el set de la serie de televisión KZLC Cacerbetti siguen ocupando la agenda de la revista. Sin embargo, los espectadores afirman que la calidad de la serie no se ha visto comprometida, y que las actuaciones de Slaturkoglu y Dogukan Gungor siguen siendo notables. Deseamos a Slams ambiente de trabajo pacífico y gente de buen corazón. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.